Yo, ajá Mi mente a mí me dice que esa mujer la suerte Pero mi corazón se nota que todavía la quiere Es una confusión que yo ya encontré esto de mi mente Como le acuérdense, esa mujer a mí no me conviene Y yo me puse pa' ti, pero tú no me convienes Mi corazón a ti te llama y mi mente a ti te dio banda Yo me puse pa' ti, pero tú no me convienes Mi corazón a ti te llama y mi mente a ti te dio banda Banda, banda y mi mente a ti te dio banda Yo me recuerdo que mi corazón decía que lo que yo sentía era fantasía Pero por otro lado mi corazón decía que en esta vida sin amor no se vivía Que no acuerdes de los momentos bellos Que hasta las mejores flores tienen espinas Y mi mente nunca se ve el sentimiento Y se acuerda de todos los shows que tú me hacías Yo me puse pa' ti, pero tú no me convienes Mi corazón a ti te llama y mi mente a ti te dio banda Yo me puse pa' ti, yo me puse pa' ti, pero tú no me convienes Mi corazón a ti te llama y mi mente a ti te dio banda Y ya yo no sé qué hacer Todo el trote que cogí contigo Hace tiempo que te corte el hilo Mi corazón no lo quiere entender Entender Hace tiempo que te corte el hilo Entender Todo el trote que cogí contigo Mi mente a mí me dice Esa mujer a suerte Pero mi corazón Se le nota que todavía la tiene Es una confusión Que yo tengo dentro de mi mente Cómo le hago entender Que esa mujer a mí no me conviene Oye mi amor Cuanto te vi ayer Te puse tenso Y cómo fue que tú lo dijiste Mami a usted cuando la vi Llenó mi mundo de colores Aquí yo te compro la luna No importa cuánto a mí me cobre Usted me gusta un trono, se lo voy a encontrar Yo pienso todos los días, me está siendo usted Y si tú ven y piensas en mí, dime con este amor, ¿qué vamos a hacer? Ojos bonitos claros, cinturas como una botella Yo daría lo que no tengo por una noche con ella Si fumas, usted me viene mirando de estrellas Yo no sé lo que le vi, pero para mí no infecta Ella lo prende, ella misma lo mata, una belleza, una muy grave y rara Se sigo en 40 colombianas, pero esa es la verdad Cuando la vi sabía que iba a ser mía, aunque se fuera sabía que volvía Fue otro día que no respiramos y era su fiel la que yo me comía No mire, déjame llenarte a ti de placer Que el reloj no interrumpa hasta el amanecer So dime para mí, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Si te tomo completa, te hago mi mujer Te hago mi mujer ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Te hago mi mujer ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Mami, a usted cuando la vi, lleno mi mundo de colores A ti yo te compro la luna, no importa cuánto a mí me come Usted me gusta un tronco, no se lo voy a encontrar Yo pienso todos los días, ¿qué está haciendo usted? Y si tú, baby, piensas en mí ¿Dónde promete amor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dale, como me hizo un trío, wey Ella y su amiga a mí me sorprendí Una me tocaba y la otra me besaba y por eso fue que yo no la muere Va a ser su primero, estoy tarde tal vez Pero su último, yo que lo sé No estaba en amores cuando caminaba y por eso fue que yo no iba a ir con él Barremos 10 kilos en una semana Le dimos a tu cuero, también a su hermana La pusimos a beber botella de la rosada Vio como yo vivo, no se quiere ir Ven a buscarla Aquí vivimos bien Aquí vivimos bien Aquí nos damos gente que le vaya bien ¿Quieres vestir? Afronteame Van a tener que comprar su banco pa' En los bolsillos tengo Una mochila por si se acaba Yo no tengo freno pa' frenarme Me frotan con tres botellas le compré la barra más pesada Aquí vivimos bien Aquí vivimos bien Ustedes a mí me piden Eso yo lo sé Yo compro lo que me gusta Tu te afectaste a mi manito por eso te frustra Aquí vivimos bien Aquí vivimos bien Aquí nos damos gente que le vaya bien Quieren venir afronteame Van a tener que comprar su banco pa' mi llegar Dijiste que él era un palomo así que Vámonos Y si un día él te pregunta dile ¿Quién soy yo? El que te complotó la voz y también te robó Dijiste que eso era pato pero yo lo rompí Dijiste que tenía un novio pero no lo vi Yo no voy a tener en tu cama rompimos el brick Y cuando iba saliendo al palomo en la barra Ya lo ves Ya Bulla, bulla Aquí tenemos ruedas agarrando por un lado Ustedes celebrando como que te han gastado Con lo que tú me fronteas manito Eso es fretao Soquíme hermano mío porque tú me fronteas Si el dinero manito Yo hago el que llueva Si la clima eres tu corazón Yo hago el que llueva Yo hago el que llueva Y yo me doy Y me vine con me a un amigo Y al final del cuento se me viran dos La calle está pa' la punta de por qué El envidia lo mató Lo mató Salgo a la calle a vender doscientos Siempre con mi globo Globo, globo Que ratón era amigo del queso Y por vendejo se lo convivo Dijiste que disfrutas tú A los tigres falsos Doble cara Dímelo, dímelo, güey Ese vira Y me vine con me a un amigo Y al final del cuento se me viran dos La calle está pa' la punta de por qué El envidia lo mató Lo mató Salgo a la calle a vender doscientos Siempre con mi globo, globo, globo Que ratón era amigo del queso Y por vendejo se lo comió Me vine con me a un amigo Y al final del cuento se me viran dos La calle está pa' la punta de por qué El envidia lo mató Lo mató Tú tienes los míos Tú tienes los míos Por eso usted no trabajó Ustedes son falsos Se le ven la cara Somos una moneda, les dos Estamos trabajando Tenemos la funda Y seguimos Seguimos buscando Ustedes amando Mirando de lejos Llevándose el mismo diablo Yo ando solo Me busco Yo solo majea con el de los ojos Fueron pilas de gente Las que se miraron Y ahora yo la prendo Mamá Estamos encontrando la mesa Tirando y audito Sus huevos que están Ya no dieron la luz De que ustedes no oyen Nosotros no quieren tumbar Ustedes se fuerzan Buscando la forma De como que vamos a brillar Aquí somos los fuentes Tenemos la grasa Nosotros no salen La puta de banco Ya tiene un melón Y el marito Seguimos contando La envidia no mata Pero mortifica Y anda de los demos Jocando De que estamos mal Y se vienen chateando Palomos Todos estos son falsos Me pongo recuerdo Salgo pa' la calle Hacemos pa' revueltas Y vivimos una vida Que ustedes no envidia Los tengo en la silla Maniga todito estudiando Como dicen los body Les meto chispete En la furte Arremete sin puente la cara Pa' que con los fuentes Volten to' la cara Y maniga No sigan a hablar Me diré conmé a un amigo Y al final del cuento Se me miran tonto Las calletas malas Ustedes porque El Elmira lo mató Lo mató Salgo a la calle A vende doscientos Siempre comino Me trató Del amito del queso Y por perdón se lo comió Nos estamos buscando Y no hay cosa de suerte We put in the way El dinero no llueve Mire pa' no me yo vaya a concebirle Que aquí usted no jueve Nos estamos buscando Véganme que sucede Nos estamos buscando Y no hay cosa de suerte We put in the way El dinero no llueve No estamos buscando No estamos buscando Y el dinero no llueve We put in the way Y el dinero no llueve Hablando de flow bitch Que no tienen un cuerpo Hablando de flow bitch Y no tienen Lo que quieren buscase Aquí ya lo tenemos Ni siquiera el sonido My neighbor Venga Aquí lo tenemos Me mató me low Y en la llena Ahora ready pa' tu que se venga En mi bloque tenemos Dos tipos de cusis Tu bloque lo está en el monjeta Le dimos a tu jeva Eva Dijo que estaba sola Sola Chibi What it Y ahora tú te saco Hacemos burtos Hacemos burtos En botellas Ollas niggas Succa Que tiene dinero La cuaca y la puta Pelota va rota Trompeando bocina Con los rompes bocina En la esquina Tenemos dos shorty Shorty Que en primera siempre se nos tira Y ya me dieron luz Que no tienen nada Que hacen bile burtos Y que no va a atacar Y la puerta debajo La tiene Atrás Usted no tiene money Métese a chapear Nos estamos buscando Nos estamos buscando Dime cosas de suerte Dime cosas de suerte We put it in the world Dime dinero en el suerte Mire pano mío vaya con su espiria Que alguien no puede Nos estamos buscando Nos estamos buscando Dime cosas de suerte Mi mente a mi me dice Que esa mujer la suerte Pero mi corazón Se nota que todavía la tiene Es una confusión Que yo tengo dentro de mi mente Como le hago entender Que esa mujer a mi no me conviene Y yo me puse pa' ti Pero tú no me convienes Mi corazón A ti te llamo Y mi mente a ti te manda 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 Yo me recuerdo que mi corazón decía Que lo que yo sentía Era fantasía Recía, pero por otro lado mi corazón decía Que en esta vida sin amor no se vivía Que me acuerdes de los momentos bellos Que estas las mejores flores tienen el final Y mi mente nunca se ve el sentimiento Y se acuerdes de los chocos que tú me hacías Yo me puse pa' aquí Pero tú no me convienes Mi corazón me te llama Y mi mente a ti te dio hasta Yo, yo, cuento todo Bueno, fuerte aplauso Para este talento joven Te pedimos de manera muy especial a Mafia Que ha venido a compartir con nosotros Todo ese repertorio nuevo De canciones Que representan la música urbana Muchachos con muchísimo talento Que promete mucho dentro de este género musical